Acompañamos, como lo hemos hecho en múltiples oportunidades, la Ronda de las Madres, hemos participado para exigir la renuncia de Patricia Bullrich, hemos hecho este acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que ha planteado a las claras que el único camino es la movilización popular. Hemos sostenido nuevamente que aquí, como lo dijo la familia ayer, desconfiamos del gobierno, de las instituciones que han sido parte del encubrimiento, de la impunidad que han querido consolidar y sin embargo a pesar de todo el aparato mediático y del Estado, nosotros con la movilización de todo el pueblo hemos logrado que esto no lo puedan llevar adelante como ellos quieren, sabemos que lo van a seguir intentando, que quieren la impunidad para Patricia Bullrich, para Nocetti y para todos los funcionarios de este gobierno que encubrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La movilización siempre ha sido nuestra herramienta y lo va a seguir siendo ante un hecho tan brutal como es esta desaparición forzada de personas. Creo que el gobierno está intentando que no se discuta, que no se hable de este caso, que no se discuta política, que no se hable qué responsabilidad tiene el gobierno y sus representantes como Elisa Carrió en el caso, no lo podemos permitir. Nosotros sí vamos a seguir discutiendo, ellos quieren llegar a unas elecciones en paz haciendo un uso electoral y cuál es ese uso electoral, que no se debata este tema, que no se debata la responsabilidad que tienen. El Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia reclama saber qué pasó con Santiago, dónde está, no sabemos, insisto, todavía la identidad del cuerpo que se encuentra hoy en la morgue, pero queremos saber dónde está, queremos saber dónde estuvo, queremos saber qué le han hecho y por sobre todas las cosas estamos reclamando la renuncia de Bullrich, la renuncia de Nocetti, decimos que el Estado y el gobierno son responsables. Como ha dicho el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, se inicia una nueva etapa con la aparición de un cadáver que presumiblemente es el de Santiago y en esa etapa vamos a levantar muy alto la bandera de la responsabilidad de la gendarmería para llegar a justicia y castigo, como fuerza la responsabilidad de Bullrich que estamos interpelando en el Parlamento para que dé explicaciones ella y Marcos Peña, para que se vaya de su cargo, para que Pablo Nocetti sea imputado y para golpear toda la política de represión del gobierno que llevó a la represión el 1 de agosto a los mapuches y a la desaparición de Santiago Maldonado en esa circunstancia.